Bueno, mi hermano, yo me voy de aquí, aquí no me quedo yo. ¿Tú estás oyendo eso lo que dice Imagen Santico? Yo no sé, pero es para que se vaya el son de aquí. No, no, yo me llevo el son, yo me llevo el son. Tienes que hacer algo, güey. No, 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 así no es, así no es. Oye, pero no me aguante, no me aguante que me llevo el son. No, 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 yo me voy, yo me voy. Ah, bueno. No, 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 ¿qué dice? No, yo no sé, pero ustedes no saben para dónde yo voy. Ah. Mi hermano, ¿dónde llevas el son? Mi hermano, ¿dónde llevas el son? El son lo llevo para el solar, pues yo sé que a mi gente le va a gustar. Es por allá correr, malecón, vengan conmigo a bailar el son. Mi hermano, ¿dónde llevas el son? Mi hermano, ¿dónde llevas el son? Todo el que venga que traiga ron, que traigan tabla para un fuego, que traigan 5, 2, 3 y bongo, que es que esta noche se pone bueno. Ven, yo quiero bailar ahora el son. Ay, ven conmigo, mi nena, a bailar el son. Ven, yo quiero bailar ahora el son. Yo vengo de monte adentro con este sonriendo son. Ven, yo quiero bailar ahora el son. Ahora, 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 caballero, yo te traigo el son. Ven, yo quiero bailar ahora el son. Para guarachar, para guarachar, para cumbachar yo te traigo el son. Comenzar, ¿lo? Voy a con los pies. Ven, yo quiero bailar ahora el son. 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 ¡Ay, mamá! Y mira cómo dice ¡Qué rico! Ven, yo quiero bailar ahora el sol Ay, ven conmigo, cosa buena, bailar el sol Ven, yo quiero bailar ahora el sol Oye, qué bueno, qué rico, qué reto son Ven, yo quiero bailar ahora el sol Ven ahora que lo canto de corazón Ven, yo quiero bailar ahora el sol Ven conmigo a la esquinita A bailar lo sabrosón Y mira cómo dice Soy yo el que te lo canta ¡Vámonos, Polité! ¡Abozán! 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 ¡Vámonos, Polité! Gracias por ver el video.